Quiero invertir en bienes raíces, pero no tengo historial crediticio, no tengo aval. Nadie me va a prestar para poder invertir. El día de hoy te voy a decir cómo sí vas a poder invertir y cómo sí es posible hacerlo en bienes raíces. Bienvenidos seas a un episodio más de tu podcast Yucatán Rule State y el día de hoy vamos a hablar acerca de los créditos directos, financiamientos que no necesitas aval, no necesitas historial crediticio, pero cómo funcionan, cómo esto es posible realmente. Y hoy vamos a hablarte, a desglosarte cada una de las partes para que tú estés claro al momento de invertir el por qué sí te conviene un crédito, un financiamiento directo, cómo funcionan, cuáles son las implicaciones El día de hoy vas a terminar este episodio sabiendo absolutamente todo acerca de ello y primero vamos a hablar acerca de qué son los créditos. Y yo te lo quiero poner tan sencillo como es. Es prácticamente cuando alguien, una institución muchas veces bancaria o una institución o hasta incluso un particular te presta dinero para que tú ese dinero lo puedas utilizar para comprar algo. Ok, vamos a concentrarnos mucho al tema de bienes raíces. Entonces es cuando alguien te presta dinero para que puedas invertirlo en bienes raíces y muchas veces puede ser una institución bancaria o inclusive un particular. Pero en esto existen diferentes tipos de crédito que vamos a poder encontrar. No es lo mismo un crédito hipotecario que un crédito directo como el que muchas veces vamos a poder encontrar al momento de invertir, sobre todo en el tema de preventas inmobiliarias, que es un tema que hablamos mucho acá. ¿Qué pasa cuando son créditos hipotecarios? Tú tienes que tener en cuenta que un crédito hipotecario siempre se te va a dar cuando vas a adquirir una casa, un bien inmueble, pero muchas veces necesitas volverte propietario de ese bien inmueble. Ahora bien, en las preventas inmobiliarias, cuando tú empiezas el financiamiento, cuando tú empiezas a invertir, tienes una promesa de compraventa, pero todavía no eres el propietario legalmente al 100%. Hay una promesa de venta, se te va a vender a ti cuando termines de pagar. Por eso es que muchas veces no podemos utilizar nuestros créditos hipotecarios al momento de invertir en terrenos aquí en el estado de Yucatán. Ahora bien, ¿quiénes otorgan estos créditos, estos tipos de créditos? Vamos a concentrarnos en la parte de los hipotecarios. Muchas veces vas a ver que diversas instituciones financieras, los bancos, te pueden otorgar diferentes tipos de crédito, inclusive instituciones como el Infonavit, como el Foviste, como Banjército. Este tipo de instituciones te pueden otorgar créditos bancarios, pero ellos necesitan tener en garantía una propiedad que esté a tu nombre. Y en el tema de preventas inmobiliarias, el bien inmueble, el pedazo de tierra que vas a adquirir, todavía no va a estar a tu nombre. Todavía está en una promesa de venta, que eso en próximos episodios podríamos hablar. Y déjame aquí en los comentarios si te gustaría que habláramos acerca también de qué es una promesa de compraventa. Entonces, ya teniendo claro esta situación de qué son los créditos, qué tipos de créditos pueden haber y quiénes son las autoridades que lo pueden otorgar, sobre todo en el tema de hipotecario, vamos a concentrarnos de lleno en los créditos que otorgan normalmente las desarrolladoras al momento de invertir en las preventas inmobiliarias. ¿Y cómo es posible que un crédito, podamos otorgar un crédito prácticamente del 90% de la inversión sin pedirte aval y sin pedirte un historial crediticio? Solamente te pedimos un enganche, a lo mejor de un 10%, a lo mejor de una cantidad que represente un porcentaje menor y el resto del dinero prácticamente te lo financiamos. ¿Cómo es eso posible realmente? Bueno, primero que nada, vamos a hablar acerca de cómo funcionan. Tenemos que estar conscientes que quien es propietario de la Tierra muchas veces es la desarrolladora. Y ojo, porque yo muchas veces, porque hay ocasiones en las cuales no, y ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Entonces, al ser propietario yo de toda la Tierra, de todo el desarrollo, prácticamente puedo hacer con mi propiedad lo que yo desee. Entonces, yo como desarrolladora voy a otorgarte un financiamiento a un plazo establecido, a un costo establecido, para que tú me vayas pagando mes con mes. Y yo solamente te voy a dar, o sea, o solamente te voy a pedir incluso el 10% del enganche. Ahora, Jerry, está padre todo esto, pero como yo inversionista voy a garantizar que cada peso que estoy dando realmente me van a dar el terreno que me están diciendo, la porción de tierra, y no voy a ser producto de una estafa. Bueno, en primer lugar tienes que checar la certeza jurídica, tema ampliamente visto en este canal. En segundo lugar, tenemos también que tener en cuenta que una de las garantías que nosotros tenemos como inversionistas es el documento, la promesa de compraventa. ¿Ok? Y aquí tenemos que ver que esa promesa de compraventa la tenemos que firmar nosotros como promitentes compradores, como futuros compradores y la parte propietaria como futuro vendedor o promitente vendedor. En este caso, muchas veces alguien en nombre de la desarrolladora o en nombre del propietario firma con la personalidad. Es decir, tienen un documento que los acredita como representantes, que ellos pueden firmar estas promesas de compraventa. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Uno de los peores escenarios es que yo como inversionista deje de pagar por alguna situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en el contrato se establecen ciertas penalidades, pero recuerda que yo al ser propietario de la tierra, prácticamente se rescinde el contrato, se libera el terreno y yo puedo volver a comercializarlo. Entonces, al final del día, no pierdo de alguna manera la inversión que yo realicé o el préstamo que yo te di, a diferencia a lo mejor de créditos hipotecarios que podrían perder y que te están hablando cada rato para que pagues. Entonces, aquí nosotros tenemos que estar conscientes de que la garantía misma del inversionista es la porción de tierra y tu garantía es el documento, la promesa de compraventa, que eso lo vas a poder hacer valer el día de mañana si por alguna razón no te cumplieran en tiempos, no te cumpliera la desarrolladora, que es muy difícil. Cuando tú inviertes con una desarrolladora que cumple con todos los criterios de certeza jurídica, de experiencia, de prácticamente tener un reconocimiento en el ámbito donde se está desarrollando, muy difícilmente van a tener problemas ustedes los inversionistas. De hecho, déjame decirte que hay una que otra desarrolladora que muchas veces pone como pena convencional que si la desarrolladora no cumple, te da no solamente todo lo que ya pagaste, sino que un 15% más del valor del terreno. Y ahí estamos hablando de plusvalía garantizada. Ahora bien, ese es el peor escenario, el que te mencioné hace un momento, que tú dejaras de pagar y se rescindiría el contrato. Es decir, la desarrolladora prácticamente se queda con la tierra, la puede volver a comercializar y tú vas a tener ahora sí que las penalidades que estén establecidas en el contrato. Ahora, ¿cómo saber cuál es el financiamiento que a mí me conviene? O si realmente me conviene un financiamiento. Porque aquí déjame decirte que muchos de mis inversionistas siempre me dicen, oye, pues es más económico pagar de contado, ¿verdad? Y claro, al día de hoy muchas veces es más económico pagar de contado. Pero también una de las grandes bondades de los financiamientos directos es que en varias ocasiones, por lo menos en los desarrollos en los que yo comercializo, no existe un interés. Es un precio congelado que se va a pagos fijos. Entonces, en este caso, muchas veces tú cuando estás invirtiendo por medio de financiamientos, le estás ganando plusvalía. Porque prácticamente el precio del financiamiento se congela y se va a los plazos que estén establecidos en el contrato. Entonces, con el pasar del tiempo, puede ser que estés subiendo el precio del metro cuadrado en el mismo desarrollo. Pero como tú congelaste tu inversión en el momento que decidiste invertir, en el momento que firmaste el contrato, le estás ganando plusvalía. Y ahí es donde yo te diría que para saber qué es lo que te conviene, primero tendrías que ver cuáles son las posibilidades que tienes tú al día de hoy, sobre todo en cuánto es el monto que le quieres destinar de manera mensual a tu inversión. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que no nos podemos descapitalizar al momento de invertir. Porque al final del día, esto es una inversión que a la larga te va a traer, ahora sí que te va a traer cosas buenas de acuerdo al propósito que tengas. Rendimientos a futuros, hacer crecer tu patrimonio, poder el día de mañana a lo mejor construir ese proyecto que tienes ahí para algún modelo de negocio, para vivienda inclusive. Pero si tú te llegas a descapitalizar o sobre todo a tomar una decisión errónea de lo que tú quieres, muchas veces ahí es cuando viene el arrepentimiento de parte de los inversionistas. Esto que tú estás haciendo no es contraer una deuda, es tener una inversión. Es una manera en la cual tu dinero al momento de estarlo transfiriendo, depositando a la cuenta de la desarrolladora, ahí lo estás haciendo crecer. Y la tierra hay que tenerle paciencia, porque a lo largo del tiempo vas a ir viendo frutos. Tengo inversionistas el día de hoy que aprovecharon estos créditos directos en donde no se requería ningún aval, en donde no se requería absolutamente nada de historial crediticio y al día de hoy están ganando entre un 4 y un 20% en la inversión que realizaron. Entonces, al final del día, si te das cuenta, hay muchas bondades por las cuales tú puedes utilizar el financiamiento, pero sobre todo votar esa mentira de que necesitas ahora sí que un aval o necesitas un historial crediticio. Y muchas veces sucedía también que al ser, entre comillas, tan fácil, pues al final el inversionista no terminaba confiando, porque creía que había algo ahí chueco o alguna situación en donde nada más estuvieran viendo la cara. Y no, el día de hoy, el propósito de este episodio es aclararte cómo funciona este financiamiento, por qué yo desarrolladora, al ser propietario del terreno, puedo darte este financiamiento, cuáles son los peores escenarios, cuáles son también los mejores escenarios para ti inversionista y cómo sí realmente puedes invertir. Y como conclusión, vamos a ver entonces que, primero, los créditos directos, sin aval, sin historial crediticio son posibles, porque en primera, la desarrolladora es propietaria del terreno y te da el crédito del 90%, donde tú solamente tienes que dar muchas veces un 10% de enganche. Segunda, cómo yo inversionista garantizo esa inversión con un documento jurídico que se llama promesa de compraventa. Y cómo, de alguna manera, la desarrolladora también puede garantizar esa su inversión. Si tú caes en las penas convencionales, se rescinde el contrato. Ese contrato deja de tener efectos y la desarrolladora obtiene su inmueble y lo puede comercializar. En este caso, por eso es muy importante muchas veces que discutamos las penas convencionales al momento que vayas a invertir. Y por último, sí es posible poder invertir en los financiamientos. De hecho, muchas veces es mejor invertir en financiamientos porque no te vas a descapitalizar y porque vas a poder, de alguna manera, también diversificar tu inversión. Si lo que tú quieres es saber más acerca del tema de preventas inmobiliarias, solamente tienes que irte a este video. Aquí hablamos acerca de preventas inmobiliarias. Si lo que tú quieres es ya una duda más específica o estás listo para poder invertir en el estado de Yucatán, también, solamente tienes que dejármelo en los comentarios o mandarme un mensaje directo a mis redes sociales. Instagram es la que más utilizo realmente. Arroba soy Jerry Medina. Ahí vas a poder encontrarme. Mándame un DM si quieres invertir. Si tienes alguna duda y si este contenido te pareció de valor, de alguna manera te aportó en algo o consideras que alguien está a punto de invertir y necesita escuchar esto porque tenía una duda respecto de ello, envíaselo, compártaselo. Me apoyas mucho, sobre todo, a cumplir el propósito que tengo. Que todo aquel inversionista que decida construir un patrimonio en el estado de Yucatán pueda estar claro, informado, que sepa que donde está invirtiendo realmente va a cumplir el propósito que tiene. No quiero ver. De hecho, uno de mis propósitos es poder ver a inversionistas felices, que realmente en unos años que ellos vengan y vean ese patrimonio, realmente sea lo que estaban pensando. Estoy hoy por hoy trabajando mucho en que se construye esa confianza que muchas veces tú como inversionista has dejado de tener. Y esa es mi labor aquí con el podcast, con todo el contenido que creo. Sígueme en mis redes sociales también. Ahí desayuno, almuerzo y ceno prácticamente, bienes raíces. Y te hablo a ti, inversionista, también en mis redes sociales. Y con esto llegamos al final de este episodio. Estamos muy próximos a volver con las entrevistas, con los expertos. Estamos evolucionando en el podcast. La verdad es que quiero agradecerte porque en este corto tiempo, un 9 de diciembre, estrenamos este podcast. Y en este corto tiempo, hemos podido lograr muchas cosas. Y sobre todo, considero que toda esta información que hemos compartido ha sido de valor porque tú, inversionista, me lo has dicho. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu respaldo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!